Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo al Viking Rise, bueno, es un juegazo, es precioso, a mi me está gustando, me está enganchando, también estoy jugando al Doomsday, que ya lo habéis visto en mi canal, y si no lo habéis visto te invito a que lo veas, que la temática es un poco parecida. Bueno, ya empiezo a crear, quiero que veáis mi evolución, ya soy 7 en sede de la sede central, estoy haciendo ya soldados de nivel 2, se los aceleré, que tonto, soldados de nivel 2, y eso es importantísimo, este también nivel 2, acelerar, ves que puedes ir sacándolo sin que hayan terminado todavía, pero estoy todavía desarrollando, para que veáis como voy, estoy desarrollando aquí en la academia, el arquero nivel 2, y me falta el transportista, que está abajo, pero el arquero me faltan 6 horas, no me quiero gastar todavía los aceleradores, porque sé que después los voy a necesitar, entonces voy a ir poco a poco con los aceleradores, después ya le daré un poco más fuerte, me he metido una, en una alianza portuguesa, que es bastante, bastante dinámica, bastante movida, a veces me pierdo, tienes que estar un poco atento a todo, me pierdo en ese sentido que hacen, hacen batallas contra otros jugadores, y si no estás atento, pues te las puedes perder, tampoco quiero meterme en muchas peleas ahora, porque se pierden, se pierden tropas, vale, por lo que tengo entendido, a ver si puedo subir algo más, el taller lo puedo subir, pues si, mira, en 3 minutos está listo, que eso es más que rápido, porque te van ayudando, en esta hermandad, o alianza están bastante activos, es esta, vale, bueno, voy cogiendo premios de aquí y de allá, ya habéis visto esta parte también, que es como si fuese el radar, está bastante movida, hemos hecho, bueno, yo me apunté a una batalla, no voy a decir que no, y contra otro jugador, ayer, y me apunté a lo que son peleas contra los líderes, que es de los bichos, no, que son más, que son como estos, creo, a ver, no, son como estos, que están aquí, que se hacen en grupo, vale, entonces vamos a recolectar cosas, porque me hace falta madera, me hace falta mucho, muchas cosas, entonces vamos a ir cogiendo maderita, vamos a mandarlos de nivel 1, no voy a mandar nada de nivel 2, y bueno, otra parte, bueno, ahora es de día, atardeciendo, creo, o amaneciendo, siempre te van saliendo recursos, entonces yo voy viendo el mapa, algo que brille, esto, ves, recolectamos, este que está aquí, ya dije que es para curar, pero ahora no lo quiero recolectar, porque te los cura en el momento, vale, los que estén heridos, están pasando por ahí, tú le das, y te los cura, y no tienes necesidad de regresar a la base, vamos a ver qué más, podemos ir a 100, buscando, este de aquí, es que puedo yo, rentar, alquilar, algunos, yo alquilo todos, venga, va, una ovejita, todo lo que brille, lo puedes ir pillando, entonces nos vamos por aquí, he abierto esto, este de aquí, este de aquí se cierra, esto es mío, aquí te dan aceleradores, vale, yo creo que el otro, si, el otro constructor está libre, ok, ya terminó lo que estaba subiendo, perfecto, pedimos ayuda, vale, esto lo he abierto hasta aquí, es, hay un bicho, ahora vamos a por él, esta ovejita, esto lo he abierto, como veis, esta, esta torre la abrí, y me dio la iluminación de esto, entonces ya abrí la puerta, que estaba ahí, atravesadilla, y vamos a por él, vamos a por él, una vez que curemos, vamos a curar, y la idea es subir, todos mis soldados, bueno, todos no, pero llegar a tener las tropas, dos bastantes, y luego empezar con las tres, esto también es importante hacerlo, vale, vamos primero por el bicho, que he dicho, el bicho que he dicho, suena bonito, el bicho que he dicho, que está por aquí, el bicho arroquillo, ¿dónde estás?, bichito, aquí, este lobo, vamos a por él, para ir recogiendo, uff, derrota segura, ya lo veis ahí, ah, ¿y este?, no, es que está regresando, claro, está regresando a base todavía, vamos a esperar a que regrese, vale, ahora sí, lo ha regresado, y dice, puede ser, dura batalla, dura batalla, vamos a ponerle, no sé cómo lo veis, no, yo creo que sí, vamos a ponerlo al revés, a ver qué pasa, dura batalla, igual, bueno, vamos a darle, lo más seguro es que pierda, lo más seguro, pero si ganamos, y si ganamos, total, es un juego, no pasa nada, vamos a ir recogiendo premios que podamos coger, si es que hay algo, para mí, ah, mira, unas cajitas, vale, los eventos aquí, no sé cómo serán, tipo, Doomsday, Last Survivor, no sé cómo se moverán, al estilo ese de, de, el huevo de pascua, tiene que subir el nivel a todos los héroes, claro, enfócate, enfócate en lo principal, vale, es que escriben en portugués, y el traductor a veces traduce bien, a veces normal, te hace una pregunta, tengo tropas que nunca puedo enviar a la batalla, creo que emociona, ah, bueno, 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 si te gusta el juego, a mí me gusta, está bellísimo, el juego está precioso, hey, another victory, ok, entonces vamos a empezar a recolectar, porque necesitamos, necesitamos recursos, vale, y por aquí tengo este, uy, hay que pelear contra estos bichos, pero después, y esto, ok, ves, entonces, que pierde, si pierde, después de este, te lo ponen herido, más nada, pero si pierde contra un jugador, esos están muertos para siempre, así que, piénsatelo bien, eh, bueno, aquí tengo, ah, dos héroes, y donde está Ivette, que es la que he comprado, ok, y la estoy subiendo allí, este es un, el cuartel, es donde ellos se entrenan, vale, ellos se van entrenando y van subiendo de nivel, este lo tengo en nivel 8, 8, vale, esos dos estaban en 1, vale, aquí vas buscando algunas cositas que te van dando, siempre te dan cosas, voy a buscar los arqueros, la comida y eso, por ahora los recursos me los voy a ir pillando, vale, entonces, has visto cómo se pelea contra un bicho aquí, para ir a por los recursos, ok, esto no es un tutorial, yo no hago tutoriales, ok, vamos a ir recogiendo cositas que me interesan, y este bicho, mmm, 10.000, creo que puedo, ah, si pude contra el otro, creo que puedo contra este, vamos a intentarlo, tengo 9.761 de poder, y él tiene 10.000, vamos a ver si podemos, porque tengo algunas tropas de nivel 2, no te olvides de eso, vale, por aquí tenemos la parte de donar a la alianza, como en todos los juegos de este estilo, es importante que lo hagas, luego regalitos que te van dando, porque estos se mueven un montón, ya te lo digo, y este ha comprado un cofre supremo, este ha comprado el paquete de aceleración práctico, eso es importante que compren, igual tú puedes comprar si quieres, yo solo compro algo, pero ellos van comprando y te van dando regalitos, vamos a ver si podemos, creo que si podemos, muy por los pelos, pero creo que podemos, venga dale dale, revientale, dale con la nariz, con la nariz, estos son temes, estos son cofres que están aquí abajo, que le está cubriendo, fíjate lo que nos da, unas piedritas para buscar personajes, temas, vital, perfecto, y no sé si hay algo más, si, ni aceleradores, vale, pues hablando de las piedras, primero vamos a curar, que es importante, tenemos que curar, es importante, antes de salir y no lo hice, pero bueno, vamos a abrir aquí unas, unas cartitas, y aquí tenemos cinco, por lo tanto abrimos y me va a dar, este es un héroe azul, para qué sirve, para qué sirve, no lo sé, cada mil de estas piedritas, te dan uno de estos, vale, ah, tengo para abrir uno gratis, aquí no hay dorado como en el otro, mira, fragmento de barca, y este de aquí es para las habilidades, ok, entonces, seguimos cogiendo premios, sabes que al inicio este juego, bueno, siempre que inicias el juego, te llena de premios, y al inicio de este tipo de juegos, cuando empiezas a jugarlo, te llena mucho de premios, que subes muy rápido, te enganchas muy rápido, vale, entonces curamos a este, qué más tenemos por allí, ah, mira, aquí están pidiendo gente para ir a pelear contra este guardia, vamos a hacerlo, vamos a crearnos a este, y mandamos, perfecto, ok, y por otro lado, ah, iba a ver qué hace el héroe, me lo he recomendado, este, es azul, los azules no les estoy esmerando mucho, especialidad, extracción C, en extraer, bueno, hay una parte por aquí, no recuerdo dónde, que te dice que él te los, él te los coloca automáticamente, a ver qué me han dado, vale, la imagen del viejito, hay una parte, y no recuerdo dónde, donde ellos te los alinean a todos los héroes, pero bueno, luego lo voy a buscar con calma, mira las tropas que tengo, y eso que me han mandado tropas a pelear, por lo tanto, me haría falta una tercera fila, porque este está recogiendo, se está recogiendo, quedan 29 minutos, entonces, bueno, ya vas viendo cómo es el juego, el juego no es como el Dooms, que tú te alejas así mismo en el mundo, no, no, tienes que alejarte con el botón, y luego, bueno, otra cosa, las águilas, que son los que están explorando, lo hacen automáticamente, están por ahí volando, no sé dónde estarán, aquí están, mira, volando, automáticamente, tú le das y se van solas, no tienes que estar dándole y dándole, que pierdes mucho tiempo con eso, qué más, a ver qué más tengo por aquí, bueno, mira las gemas, que las quiero sacar todas, perfecto, porque eso me ayuda a mí a subir el VIP, estas moneditas, todavía no logro saber para qué son, pero las estoy averiguando, y si te gusta el juego, y sabes de qué va, alguna cosa que yo me haya pedido, pues me lo dices, que yo estoy aprendiendo, y a la vez lo quiero jugar, me gusta mucho subirlo, a ver, el VIP me pide, uff, 6.000, y 6.000 gemas no las tengo, ah, pero creo que tenía algo de, para subir el VIP, puede ser, no, no tengo, no tengo las 6.000 gemas, así que voy poco a poco, no me preocupo, buen día, sí, buenos días, que se teletransporten, perfecto, ok, estos están listos, y me gustaría ver si los puedo subir, ah, sí, ya el otro estaba subido, entonces, tengo dos constructores, y los dos están ocupados, eso es importante saberlo, los constructores están aquí, aquí me dice, los constructores están ocupados, vale, ok, y bueno, qué te parece el juego, a mí me gusta mucho, ya habéis visto, entonces estoy subiendo, a 9, perdón, en el salón, y me interesa tener todos los soldados, a T2, ahora, y luego ya me esmero por T4, vamos a ver si tengo de una hora, tengo dos de tres horas, que los voy a gastar, vale, porque, como dije, me interesa tener todos ante dos, y ya luego veremos, cuando, cuando, cuando vaya por T3, pues bueno, ya ahí le daremos duro a esa parte, pero por ahora, mira, investigar, siempre te van dando cositas, siempre te van dando tus cositas, tu cosita, ok, a ver qué más tenemos por aquí, misiones diarias, que me gustaría, a ver, compra artículos de comerciante, no he comprado ninguno todavía, este no está, va, el comerciante está aquí, no, allá, no, aquí no está, donde está el comerciante, que no me recuerdo, aquí, no, no, entonces está, aquí, ¿dónde está? ah, este, sí, comerciante ambulante, vale, estos me están extrayendo gemas de aquí, veis, nos traen gemas, perfecto, bueno, ya hemos peleado contra el bicho, ya estamos regresando, ninguno herido, es que somos unos bichos, esta hermandad de verdad que me gusta, es bastante grande, y te ayudan mucho, es importante que te busques una hermandad de ese estilo, que sea grande, que te ayuden, es muy importante, bueno gente, yo lo voy a dejar hasta aquí, espero que te haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo, y espero subir muy rápido, para que veáis el progreso que voy teniendo, mira, en este caso ya tenemos este, y ahora vamos a por el último que me queda, para subir a T2, que son los transportistas, uff, lo que pide, uff, lo que pide, ya empiezo a gastar recursos de aquí, pero bueno, es necesario, es necesario tener todos a T2, ya, y después ya iremos por el T3 con calma, me voy relajando, y cuando sea T3 me gasto todos los aceleradores, bueno gente, yo lo voy a dejar hasta aquí, voy a mandar este a pelear, por un 8, creo que puedo ya contra el 8, no recuerdo bien, espera, voy a mandarlo contra un 7, porque estoy seguro que ayer si lo pude hacer, primero el 7, y luego vamos a por el 8, ¿a qué me refiero? que voy a poner a este, a los dos dorados, para ver si puedo, vale, este me lleva 8.400 tropas, este puede, seguro, pero es que tengo el otro héroe, este, que está en 20, este también quiero subirlo, ¿por qué? porque este hace daño, ahora en 150, veis, 150, y quiero abrirle la habilidad, vamos a subir a este mejor, vale, vamos a subir a este, a 20, me voy a gastar los libros, y lo vamos a poner a pelear, lo voy a subir a 20, y ponerle la habilidad, es que quiero subir en los dorados, pero los dorados, ya sabéis que este tipo de juego, en los dorados, bueno, mejora ese talento, este no lo puedo mejorar todavía, bueno, bien, este es Eivor, que ya tenemos ese talento subido, entonces, bueno, ya hemos vencido, tranquilamente, ya veis que las tropas que se han herido han sido pocas, pero, bueno, ese es el juego, a mí me fascina, como dije, la jugabilidad, es el estilo de los que siempre juego, pero aparte de eso, tienes la parte visual, que es muy bonita, muy bonita, la música es bonita, pero no la pongo por lo del copyright, no sé si me lo van a quitar, entonces prefiero dejarlo así, le he curado ya a los enfermos, vamos ahora, como dije, voy a subir a ese, a ese épico, entonces vamos a poner aquí, a él, que lo quiero subir, quiero irlo subiendo, poco a poco, vale, entonces para subirlo, pues tienes que pelear, hey, 10.000 tropas, has visto, 10.000 tropas, este me da 16.000 tropas, la combinación, este me da 8.000, vamos a usar este por ahora, porque es el que quiero subir, bueno, nos vemos en un próximo vídeo, espero que te haya gustado, y en el próximo, bueno, si quieres que veas algo más, pues a medida que yo vaya aprendiendo, voy poniéndolo aquí, porque el juego realmente es nuevo, y me fascina, esto no es un tutorial, solamente quiero que veas lo que yo hago, como lo hago, y si me quieres decir algo de manera, como se dice, de manera educada, pues te lo acepto, si hay malas palabras o malsonantes, pues las voy a quitar, bueno, nos vemos en el próximo vídeo, como dije, dale like, coméntalo, compártelo, y hasta la próxima, chao, gente, lo voy a dejar en la pelea, lo voy a dejar en la pelea, quiero que veas la imagen, pero voy a dejarlo en la pelea, así que, a qué punto está, ahí viene, 11 segundos, yo creo que este puede, fácilmente, y a la vez, dentro va peleando, y voy investigando, veas, mandamos un bicho para acá, mandamos un cuervo para acá, a ver, este me lo da, bueno, mira, dame tropas, dame tropas, dame tropas, y luego veo, este es fácil de ganarle, parece que sí, y bueno, ahí está la pelea, para que la veas, mira, los gráficos son una pasada, bellos, 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 nos vemos, gente, un besito, cuídate, chao,